Secretaría de Salud Como parte de los esfuerzos que lleva a cabo para fortalecer el sano crecimiento de las nuevas generaciones de subcalifornianos, el Gobierno de Baja California Sur desarrolla jornadas de vacunación infantil en escuelas de nivel básico de la Ciudad de La Paz, a fin de ampliar la cobertura de esta estrategia de prevención de enfermedades. Se están realizando acciones de vacunación intensivas en diferentes escuelas de la localidad. Estamos ya desde inicios del mes de febrero. Se programó esta jornada acudiendo a escuelas en turnos matutinos y despertinos. Se está aplicando vacunación de VPH a niñas que no se hayan aplicado en ninguna de las dosis en los meses de noviembre, sobre todo a las niñas de quinto y sexto año de primaria. Es una protección muy importante para las niñas, prevenir el cáncer cervicuterino, evitar estas complicaciones cuando ellos inician su edad de vida sexual. También estamos completando esquemas en los grupos de primero y segundo grado con el biológico SRP. Invitamos a todos los padres de familia que por favor llenen el consentimiento informado de vacunación, sobre todo para la vacuna de VPH. Y así como lleven la cartilla de vacunación en los niños de los diferentes grados. En todas las unidades de salud contamos con el servicio de vacunación en los turnos matutinos y despertinos. Inclusive en el centro de salud urbano se cuenta con el servicio en fin de semana. El gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, formalizó un convenio de colaboración con las agrupaciones civiles Small Train, Los Cabos Children Foundation y Comión y Cabo, a fin de garantizar la operatividad del programa de labio paladar hendido, que proporciona atenciones integrales sin costo alguno a las niñas, niños y adolescentes que presentan este defecto congénito. No es solamente la cirugía que corrige el defecto y la atención de un niño o una niña que nace con un defecto, así debe ser desde el nacimiento. Empezando porque la lactancia materna presenta ciertos retos que es importante que se atiendan desde el pediatra y desde la parte de enfermería que conozca exactamente bien qué es lo que se tiene que hacer y a partir de allí se desencadenarán una serie de atenciones que por supuesto unos meses de vida después más requerirán una cirugía, pero se necesitaría la atención de los dientes, ortodoncia, a veces también, bueno, ciertamente cirugía plástica, pero a veces también cirugía maxilofacial. Entonces, la coordinación que se genera a través de este programa es importante. Esa es la parte en la cual la Secretaría de Salud a través de su personal especializado y sus instalaciones contribuye a este programa. Este programa tiene la intención de alcanzar a todos los niños y niñas que nazcan en este estado o que vivan en este estado. Estamos haciendo difusión para que los niños que viven en el norte del estado también podamos acercarlos a tener estas atenciones, pueda recibir en su momento atención oportuna y que busquemos las alianzas necesarias y los medios necesarios para que reciba esas atenciones. El gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, lleva a cabo durante la presente semana el segundo ciclo de fumigación contra el mosco transmisor del dengue en Los Cabos, al ser el municipio donde se concentra la mayor incidencia de esta enfermedad viral que puede desarrollar formas graves. No hemos dejado de hacer acciones contra el mosco transmisor del dengue en el municipio de Los Cabos. Actualmente estamos haciendo jornadas de termonebulización en dos turnos por día, iniciando de 5 de la mañana a 8 y en la tarde de 6 a 9. Estas nebulizaciones son en base a los análisis de riesgo que hacemos con la vigilancia entomológica y la presencia de casos probables y confirmados que a través de epidemiología y la plataforma nacional hacemos un análisis de los lugares más repetitivos donde tenemos presencia de casos. La invitación que tenemos a la población es que nos ayude con sus viviendas, pues la gente tiene necesidad de almacenar agua en depósitos para el uso diario de la vivienda, pero es necesario que estos recipientes se encuentren directamente tapados, que los laven constantemente antes de cada 7 días para que no se formen huevos de moscos. El agua de uso de la vivienda que la mantengan tapada, bien limpia y aquellos recipientes que tienen agua, ya sea por presencia de lluvia, pues que los eliminen, los aplasten, los volteen, si tienen llantas, para que no puedan almacenar agua y sea un criadero potencial. Ocupamos de la participación de la comunidad para que nos siga apoyando con estas actividades de lava, tapa, voltea y tira. Secretaría de Salud de Baja California Sur Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.